La suma de las edades actuales de Sara y su hermano Gali es 20. Dentro de 7 años la diferencia entre la edad de Gali y la de Sara será igual a la edad actual de Sara menos 1. Calcula sus edades actuales. Podemos escribirlos acá en el cuadrito. Está Sara, que le llamo S, y también Gali. La suma de sus edades dice que es 20. Por ejemplo, si Sara tiene X, ¿cuánto tiene que tener Gali para que la suma sea 20? Primero pones el 20 y como queda X, pones menos X. Si sumas, serán los X, ¿verdad? X menos X es 0 y queda 20. Ya está. Ahora, dentro de 7 años la diferencia será igual. Bueno, primero dentro de 7 años, es en el futuro, ¿verdad? Y para este lado se suma, porque es para el futuro. Sería más 7, abajo también más 7. Se le suma uno de ellos al número, sería 27 menos X. Ya está. Le sumamos a ambos. ¿Qué más? Ahora dice ahí, en el futuro, dentro de 7 años, la diferencia entre la edad de Gali y la de Sara. ¿Dónde está Gali? Acá está. Vamos a continuar arriba, ¿de acuerdo? Sería entonces, Gali es 27 menos X y la de Sara. Restamos Sara. Como hay dos términos, lo voy a poner así entre paréntesis. ¿A qué es igual a la edad actual de Sara, que es X, ¿verdad? Acá en el presente, actual es X, menos 1. Calcula sus edades actuales. Para que no haya paréntesis, lo que está afuera, multiplica los que están dentro. En este caso, el menos. Menos por X, menos X. Menos por más, menos. Baja el 7. Ahora, a un lado los que tengan X y al otro los que no. Me conviene que los X estén en este lado, ¿verdad? Porque para el otro están con negativo. Esto y esto van a pasar a este lado. Primero, se queda el X que ya estaba. Ahora, menos X, pasa como más X. Y el otro. Ya está. Ahora, los números acá, que no tenían X. Se queda 27, se queda menos 7. Y menos 1 pasa cambiando así de signo. 27 menos 7 es 20. Y más 1, 21. Acá la suma. 3 se está multiplicando, pasa a dividir. 21 entre 3, 7. ¿Cuál es la pregunta? Calcule sus edades actuales, o sea, en el presente. Así que vamos a colocar acá. Sara primero. Tiene X, o sea, 7 años. Ahora falta Gali. Gali tiene... ¿Cuánto? Acá, ¿verdad? 20 menos X, o sea, 20 menos 7 es 13. Sería 13 años. Y listo. Ya hemos hallado las edades actuales y ahí termina. Sí. No. Ya. No. Lo. Gracias.